Un beso para todos, mil gracias, feliz año, feliz navidad, feliz todo. ¿Cómo te sientes justo con la salida de SP de una vez y con las respuestas que ha tenido? Demasiado feliz, súper agradecida, ha sido demasiado lindo, la gente ha conectado mucho con la historia, creo que muchas personas son las que se conectan con este tipo de desamores y bueno, esta canción, especialmente agradezco, que es el más reciente lanzamiento, creo que los ha ayudado a sanar mucho y eso para mí es lo más hermoso que puede pasar. Además, estás estrenando video para este sencillo de agradezco, cuéntanos toda la experiencia que fue darle vida a esta historia y seguir con la continuación de este cuento. Es hermoso, te cuento que, bueno, obviamente siempre está presente la nostalgia de saber que ya estamos llegando al final, que ya se tira un ciclo, pero ha sido espectacular lograr construir esta historia, mostrarle a la gente cómo el final siempre es bonito. Por favor, invítate a la familia de Hexa TV a ver este video, a compartirlo, a darle mucho gusto. Bueno, quiero que vayan todos ya mismo a ver este video hermosísimo que se llama Agradezco, ya están todas las plataformas digitales que celebran conmigo, que agradezcamos juntos, que fuimos súper valientes este año y que, bueno, ya fue, ya pasó, ya solo queda agradecer y preparados para el 2024.